Prevenidos a un nuevo gameplay de esto que se llama Resident Evil 4U of the United States of America. Este... Yes, yes, yes. Miren, mucha gente dice... Mucha gente no dice nada, perdón. Oh, pobrecito bastardo. Una vez me pasó, nada más una vez que estaba aquí apuntando y me apareció un güey. Y así de madre mía. A ver si no viene el perro este. Mamó, mamó, mamó. Güey, estoy pésimo en esto. Yo no sé por qué juego están madres. Yo no sé. Cállate, cállate hijo de la chingada ya. A ver. Cállate, 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 cállate el perro. Ok. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Ah, se cayó el imbécil hoy de aquel. Ok, ok, ok. Tranquilo, tranquilo, fedelobo. Me parece que está tantito alto el juego. Ahí lo va a dejar. Ok. Tranquilo, fedelobo. Vete, vete. Ya se tarda hasta... ¿Eh? Viejos pendejos. Muy bien. No sabes la fortuna que es. Que es a veces que estos güeyes se tazaguetos. Pues quién chingados está tirando desmadres. Hora de pinches. Nacoides. Se puede tratar de tirar una granada. Hora de pinches perros. Los tengo acorralados. Cuidado, cuidado, que no se puede. Y pendejo. Muy bien. Me los trabé a todos estos idiotas. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos por acá? ¿Dónde más? ¿Dónde más están estos güeyes? ¿Dónde más? Ahí vienen. Ahí vienen. No trae dinamita, ¿verdad? Porque no trae dinamita está bien. Ese güey va a explotar a mitad de camino. ¡Basta, hijo de puta! Ven, ya ven ese güey explotó ahí. ¡Ole hijos de su madre! ¡Lánzame, lázame ese pinche de granada! ¡Ya valió madre otra vez! ¡Bola de imbécil! ¡Bola de imbécil! ¡No, yo no me muevo de aquí, güey! Creo que es la primera vez que logro hacer esto, güey. ¡Qué cagado! ¿Hay alguien más por aquí? ¿Hay alguien más por aquí? ¡No! ¡Ah, mira! ¡Se me olvida esto! ¡The hang-gun! ¡Las hang-gun ballets! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Wee! Pues, ¿dónde más hay gente? Yo no la miro. ¡Qué tal pinche bastardoide! ¡Ay, por eso! ¡No, ni madres! ¿Me escuché bien? ¿Dijiste que me eras picadillo, animal? ¡No lo creo! ¡Voy, voy, voy! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡No me hagan hacer esto! ¡No quiero! ¡No quiero hacerlo! ¡Wee! ¡Ay, güey! ¡Pero dale, pinche güey! Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Detrás de ti, imbécil. ¡Take this! ¡Take this! ¡Pero ya no, ya fueron muchos amigos! ¡Ya, ya estuvo! ¡No me gusta esa musiquita! ¡No me gusta! ¡Ya! ¡No me gusta esa pinche musiquita! ¡No me gusta! ¡No, no me late! ¡No! ¡Para qué chingados! ¡Para qué chingados! ¡A ver, viejo caca! ¿Por qué me anda lanzando chingaderas? ¿Eh? ¿Pero creer que yo le voy a aumentar una pinche bala en su cholla? ¿Verdad que no? ¿O este cuchillo en su as? ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! ¡Se murió el ceño! ¡Ataque! ¡De Hankun, amo! ¡De Hankun! ¡Tengo de Hankun! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí está más por acá! ¡A ver! ¡Ay, por qué sigue sonando la pinche canción! ¡Uy! Creo que el DC Creo que el DC Madre mía ¿De dónde salieron? Permítanme, permítanme Permítanme Ahorita hablamos con todos ustedes Ahorita los atendemos Todos ustedes se van a llevar En su respectivo madrazo Ok, ok Ya va, mamaron Se lo dije Se lo dije Que iban a mamar Basta, hijo de puta No, mamó No, pa Pincia di nero, como lo odio No, te corrompe No, te corrompe Il pincia di nero Madre mía Ok, no, no, no No, no, no Quítate, quítate de aquí Ok Vamos a recurrir a esto Me doy un poco de vergüenza Pero sí Tengo que hacerlo Uh, rápido, rápido No, no, no No, 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 no Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, león Vamos a ver Que hay acá arriba Me parece que no hay nada Pero la pinche rolita No termina de zona Ah, no hay nada Aquí adentro Aquí adentro Si hay cositas Hay puta Madre mía No me jodas Es más que el juego Interpretó que hice trampa Y sigue sacándome Porque nunca son tantos Nunca son tantos Eh, güey Yo creo que No van a dejar de salir Hasta que yo vaya Por la otra mitad De la lunita esa Muy bien Recargan No pasa nada No pasa nada No pasa No pasa nada No pasa nada Que nalga Ok, ahora Run 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 Lo bueno es que Ya no hay güey Con dinamita Aunque así no Estúpidos 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 nacos Estúpidos Nacoides Estúpidos Estúpidos nacos Estúpidos Estúpidos Ok, vamos por este lado Aquí tenemos La segunda mitad De esta madre Güey, 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 güey Left half Muy bien Permítame Ahorita los atiendo Ahorita Bájate de ahí Mi amor Te vas a caer Mi amor Mi amor Déjate limpio Aquí tienes una manchita Ay, pobrecita Señor No te acerques Señor Güey Está sucio aquí Mi amor Está sucio Levantate Para que te pueda limpiar Viejo estúpido Se la creyó Cómo son todos Imbéciles No Que me creen A ver si yo levanto Es porque tiene una mancha No seas imbécil No tienes nada Mi amor No tienes nada De aquel lado hay dinero Pero creo que ya no le alcanzo Ya no le alcanzo Lo siento hermanos Lo siento Pues ya vámonos ¿No? ¿O qué hace? Vámonos por aquí Y what happened Agarramos esta La combinamos Con esta Y bien Usamos esta Yeah Hexagonal Emblem Nunca dejaron de salir Los chingados enemigos Güey Qué pedo Sí se me hace raro Yo me acuerdo que Te matabas unos cuantos Y ahí terminaba la cosa Pero no Parece que no Parece que el mal No tiene fin Amigos Es lo que nos enseña Resident Evil 4 Resident Evil 4 Of the United States of America ¿Qué es esto? Y es Muy bien Dineros 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 Más dineros Y aquí tenemos otro barril En el cual no hay nada A veces nos ilusionaba Nada más Jugué Ya llegué Hijos de puta No me acuerdo cómo agarrar eso Esto Bueno Será un descubrimiento Queremos Descubriendo juntos Uy De este lado hay tablitas Mira donde veas Tablitas Ahí Pero bueno Vamos a prepararnos Porque aquí vienen Más enemigos Chonchos Y jue 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 Venga nene Yes ¿Qué pasó pendejo? ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué pasó? Para ser tu jefe Mi amor Ey No la haces eso Ey Te voy a hacer picadillo Te voy a hacer picadillo A ver Esquívame esta Esquívame esta Animal No, 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 no Vas a, vas a, vas a Ojos de perra Me cansé de esto Cabrones Mamó Mega mamó Ok Oh Yeah Ok Madre mía Estoy pediendo Mucha salud Mucha, mucha salud Imagínate Si jugáramos esto En experto Yo se lo jugué Un par de veces Bueno, mejor Si en experto Pero al menos En difícil Sí Neta Güey Neta No te miento Aquí no hay nadie Mita madre Están todos Güey Lo mal es que no tenemos Mucha salud Muy bien Disparales en chinga Pero en chinga Loca Ándale Hijos De su pinche Madre Muy bien Muy bien Eso fue Muy bien Eso fue Muy, muy Muy bien Tuví un motor ¿Dónde están? Los voy a hacer Los voy a hacer ¡Picadillo! ¿Me llenas eso En cualquier villano Así, pero Cabrón Por ejemplo Un narco Te voy a hacer Picadillo Perro Imagínate Cuando te están Te están Secuentrando Te están dando Un levantón Y ya te van diciendo El camino Te vamos a hacer Picadillo ¿Tú qué piensas? Si piensas No, si Qué amenaza Que cabrón Que está esto O si piensas No No Aquí hay Madre mía Madre mía Escuché a un enemigo Escuché a alguien Escuché a alguien Oh No me jodas Güey Ah, hijo de perra Estoy gastando Por tu perra Culpa Perra Güey 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 A esta Según yo Le metemos Unas perlitas Y mira Se vende A buen precio Mi amor A buen precio Mi amor Vamos de este lado Creo que aquí hay un barril Efectivamente Tenemos un barril Vámonos por este laredo Ja ¿Cómo dije laredo? No, en vez de lado Me acordaba que aquí había alguien Pero no Fíjate cómo son las cosas Cómo cambia la vida, ¿no? De un momento a otro ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, no Si hay alguien Cabrón ¡Cállate! Señora Es de mala educación Cabrón Uy Uy Ah, no Si me cuesta Es cómo se retorrecen Estos pobres muchachos Aquí hubiéramos salvado Un poquito de De salud, gente Y nos hubiéramos chingado Estos pescaditos, güey Y ya Con esto teníamos salud Nada más que hay que saber Dónde acomodarle al puto Porque Ajá A ver, permíteme Permíteme Permíteme, permíteme Déjame acomodo todo Espera, puta madre Déjame acomodo todo Porque esto está hecho Un desmadre, mi amor Y pues Ni pedo, ¿no? Espérame, ¿cómo, cómo Hacíamos esto? Era así Ok, perfecto Este lo acomodamos por acá Este por acá Y me quiero llevar a ese pinche pez, güey Presumírselo a mi hada Oh, mi hada Oh, mi hada Ataque Yeah Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos dineros Flash grenade Mil pesetas Este chiquito, ¿no? Este chiquito es el diablo, güey Sí, ok Eso te sirve básicamente para Para llevarte vida, vaya Más que el otro pescadote Sí, está grandote Está cabrón Está choncho Es un pescado macho Pescado de los cabrones De los ostentosos De los culeros, vaya Uy Un pesculero De hecho, creo que así se le conoce El pesculero Otra señal de Ábrete a la ñonga ¿Ese signpost significa más booby traps? Sí Sí, sí, lo hago Sí, lo hace Sí, lo hace León Yes Vamos, León Tú puedes hacerlo Tú y yo contra el mundo, mi amor Me parece que aquí no hay nada para agarrar, ¿verdad? No Oh, no Todavía estoy un poquito rongo, gente Entonces Cada vez que le hago Oh, no No funciona muy bien, la voz A ver, veamos qué hay por acá De aquí salí del pozo Dale, aquí hay algo Del pozo Venga 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 Mata madre, güey Venga 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 Algo activado A ver A ver Ok, tenemos esto Tienes mil pesetas Mil pesetas Tienes una llave épica Tienes la llave insignia Sí, aquí hay muchos libros Pero no quiero leernos Chief's Note Dice Dice Como me lo ordenó Lord Sadler Tengo a la gente vivo ¿Por qué mantenerlo vivo? Dice, no entiendo cuáles son las intenciones del Lord Pero bueno Creo que si los mantenemos separados No tenerlos juntos Es la orden, dice Dice No espero que Luis Confíe en un extranjero Pero en el caso de que cooperaran La situación se pondría un poquito complicada Si por alguna razón Una tercera parte está involucrada Dice No creo que dejen un rastro o algo así Dice Pero tal vez es todo el plan de Lord Sadler Dice Dejar todo vulnerable para que la tercera parte salga a la superficie Si es que existe Dice En una posibilidad Pero si algún espía está entre nosotros Nuestros planes serían arruinados Dice Bueno Está bien Dice Si es voluntad del Señor Del Lord Nosotros lo vamos a hacer Y bueno Caínse ya Nosotros lo vamos a hacer Nuestro jefe se cuidará de la plaga Y de la plaga es mucho mejor que la traje Y de la plaga es mucho mejor que la traje Y de la plaga es mucho mejor que la traje Just remember If you become Unpleasen to our eyes You'll face Severe Consecuencias What? Same blood Same blood Bueno Aquí tenemos ya Ok Salvar no Esa Esa parte Me gusta mucho No sé por qué Leon I've been able to get some new info That might help you Fill me in Apparently There's a religious cult group involved They're called the Los Illuminados Los Illuminados That's a mouthful Anyway I had an unexpected run-in With the big cheese of this village But you're okay, right? Yeah But he could have killed me But he let me live And he mentioned something about me Carrying the same blood as them Whatever that means Carrying the same blood Hmm Interesting Anyway There are more important things Than solving riddles right now You're right Hurry and find that church, Leon Ay, Leon Ay, Leon Todos sabemos qué pasa por aquí, ¿no? Vamos a recoger esta plantita Y vamos a decir Hay que regresar aquí Ni modo que Ni modo que sigue ahí el güey Vamos a persigir ese perro Ah I won't Britain No 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 I No 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 There are horser No 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 What did it tour? Mames Mames herada A ver que dice aquí La mujer de rojo Me resulta muy familiar Pues si leon A esa mujer le gusta Le gusta ponerse el rojo Ey Allá abajo había unos weyes Yo sé que escucharon nuestra pelea Pero no tengan miedo No los voy a dañar Te estoy hablando puto Te estoy hablando Te estoy hablando Picho puto Ay ya ya Te estoy hablando nene Ay pobrecito se murió Se murió te ha sajeado Yes Ay pobrecito Y se parece que la gente En este lugar Come como humanos normales Se parece a Silent Hill Esta madre no Dice Ah si es una pintura De un lago Obviamente es el lago Idiota Dentro del juego Tal vez en una parte Por aquí Y no está el otro Había otro wey Me acuerdo que había otro Oh dineros Alguien tenía ahorros Por aquí había unos webitos Oh shit This is nice Take the brown Esa madre Ok Hay que salvar la partida Muchachos Ay que bien se siente guardar la partida Que no No lo crees mi amor Tu que me estas viendo Desde la comodidad De tu casa Claro Claro que si Oh si yes yes Right now Right 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 now Claro que si baby Yeah Ok Vamos de este lado Wey Hay hijos de puerra Un hijo de puerra No 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 Quieren ver la muerte de león Ok Oh no 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 Fatality Pero bueno gente Aquí la vamos a dejar En este videojuego Perdón En este gameplay No vamos a seguir el videojuego En la parte de abajo Te dejo mi twitter Facebook Y mi canal de Twitch En los próximos episodios Ya no estaré tan rojo Por mi parte ha sido todo Muchas gracias Bye